Yo quiero lo mismo que todo, yo quiero lo mismo que todo, como pueden ver estamos preparadísimos, vestidos de fiesta con la protagonista de este día en escenario en la pantalla de Coavisa, lista para dejarte emocionar. En este tercer cumpleaños que celebramos en la pantalla, en este programa, Alejandra Jaramillo, damas y caballeros, es la presentadora de televisión, es la artista con una proyección tan impresionante que ha llegado por supuesto al corazón de cada uno de los ecuatorianos. Y hoy ustedes, el público, son los invitados especiales y seguramente nos quedamos con lo mejor de este personaje tan querido de la televisión nacional, listos para darle la bienvenida, damas y caballeros, son los 28 de Alejandra Jaramillo. ¡Suscríbete al canal! ¡La pantalla es tuya, por favor! ¡El público está queriendo escucharte! ¡Ay, buenos días, chicos! Buenos días, cumpleañeras. Por favor, mire todo este estudio preparado como a ustedes les gusta. Me encanta, me encanta. Buenos días con todo el país. Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños aquí en contacto. Estoy demasiado emocionada, súper feliz. Lo que se vive aquí en una fiesta y eso justamente yo quiero transmitirles a todos ustedes. Esa fiesta de mi corazón, de agradecimiento, de alegría, de felicidad. Así que estamos listos para dejarnos llevar hasta la una de la tarde. Nadie como Alejandra Jaramillo para esperar con muchísimas ganas, con ansias su cumpleaños y estoy seguro que este 2020 tiene algo o tiene muchos matices especiales. Así que estás preparada para simplemente disfrutar segundo a segundo. Voy a disfrutar segundo a segundo porque me están haciendo un sueño realidad, chicos. Yo de niña siempre decía que el cumpleaños debería durar una semana para que así uno celebre más, festeje más, pueda recibir felicitaciones de todas las personas. Y ahora está arrancando desde muy temprano mi cumpleaños. Desde hoy viernes, es el domingo 13 de diciembre, pero me cumplieron el sueño. Lo voy a desear un montón. Y desde el día lunes hemos venido mencionando como la cumpleañera de la semana. Quiero decirte que obviamente están llegando invitados especiales. Hay sorpresas como en todos los cumpleaños. Hay regalos y muchos o todos se desprenden de ese corazón enamorado. Lo que sentimos por Alejandra Jaramillo, nuestra compañera. ¡Ay, qué felicidad! Yo estoy feliz y agradecidísima de ella. Oye, y me encanta lo que me han traído. El primer regalo cuando entré al estudio. ¡DJ Chincha, lo máximo! ¡D.J. lo voy a poner con muchísimo ritmo en esta fiesta! Oye, Henry. ¡Ah, ahí está! DJ Chincha haciendo mover a todos los ecuatorianos y a nivel internacional también. En esta pandemia pudimos conocer mucho a DJ Chincha, así que bienvenida, DJ Chincha. Usted, Henry Bustamante, hablaba de que ya hay un invitado. Así es. Pero el invitado principal, el invitado número uno, es el que está en este momento en su silla en casa, viéndonos. Porque sabemos el cariño inmenso que tiene hacia Alejandra Jaramillo. Así que usted, usted es la primera invitada. Usted es el primer invitado. Y no, por favor, se me desconecte porque tenemos muchas sorpresas para Alejandra. Pero por ahí, usted la va disfrutando también. ¡Ah, ahí está! ¡Qué lindo, señor de Santa! ¡No me da un gran lleno, por favor! Y sabes que yo he entendido... ¡Súbe, sube, sube! ¡Sale, sale! Ay, Dios mío, sabes que estoy con mucha expectativa porque este es el primer regalo, Alejandra. El primero que vas a recibir. Y yo le he dicho, estoy trabajando, estoy trabajando. Y de hecho, he estado, lo he estado haciendo. He cogido muchos aviones. Y también he cogido flotas interprovinciales porque también viajé a la primavera, a Emerald. Oye, Henry debería ponerse ese negocio de hacer videos para la cumpleaños. Todos esperamos en el cumpleaños. Y esto lo digo en serio. El regalo de Henry. Todos en el cumpleaños esperamos el video de Henry porque sabemos que va a ser un video de colección. Espere por qué este sea así, por favor, porque lo hice con todo el cariño para ti. Sí, Ale. Ya con lo que me hiciste me emocioné, amigo. Gózalo. Es con todo el cariño que te tengo. No solo yo, que tenemos todos aquí en contacto. ¿Quién? En la pantalla. ¡Ay, qué emoción! Era las dos de la mañana de un 13 de diciembre cuando esta cosita llegó al mundo después de varias horas de un complejo parto normal. Al año y medio ya hablaba clarititititito. Su primera palabra, mamá. La segunda, cocholate. Cuando pedía su bebida favorita, el chocolate. Hasta los dos años usó pañal. Y a los cinco añitos llamó la atención familiar cuando esta traviesa estilista le cortó el pelo a su primo Toti. Ale, no puede ser que con cinco años tuviste la idea de coger la tijera de la cocina y raparme el pelo. Tú sí sabes que con ese look tuve que entrar al jardín. Con razón que nadie me hablaba y no encontré amigos. La primera amiga fue la profesora del jardín. Es tu cumpleaños y por esta razón tenemos que mencionar a Paola Bracho, uno de los primeros personajes de Gaby Spanik, que era motivo de tus juegos favoritos con tu ñaña Titán. Todo lo bueno que te pasa, te lo mereces, eres un ser súper bondadoso. Y sé que si te digo, por ejemplo, Paola Bracho te recuerda automáticamente las épocas donde actuábamos. Por supuesto, eres la protagonista como lo eres ahora. Después de llegar de la escuela, en Esmeraldas, el barrio La Primavera se encendía al escucharte cantar como tu artista favorita, Thalía. Eres dueño del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas. Eres que el morena, canto de pasión y arena. Esa canción cantaba tu tía. Hermana, cuando tú tenías tres años, te ponías los tacos de mi mamá, te pintabas la boca de rojo y te ponías a cantar esa canción. Tu cabello largo, con churritos. Hermana, de verdad que me alegra tanto verte en la televisión cumpliendo tu sueño de ser presentadora de un programa tan lindo como este, en Contacto de Coavisa. Así que, de verdad, de verdad que te lo mereces. Siempre has sido una persona buena y tachable. Así que te deseo que tengas un muy feliz cumpleaños. Los otros están dormidos, pero Mica está aquí. Un feliz cumpleaños que ya siguen tras tus sueños. Te queremos y te amamos. ¡Ya! Ale toda la vida fue súper rápida para aprenderse todo. No estudiaba, no hacía los deberes, no hacía nada. Nunca estudiaba, perdón, no hacía nada, pero así como que 10, 15 minutos dando, escogía, leía algo y ya, se aprendía todo. Y Alejandra, eso es una combinación terrible. Es inteligente y es linda. Una combinación peligrosa. A los 11 años, la niña que soñaba con ser actriz, cantante y animadora de televisión, se radicó en Guayaquil, donde además de sus hermanas, también encontró en su prima favorita la aliada perfecta para sus más grandes secretos y juegos normales de su edad. Xiaomi, ¿qué tal la estrella en que se convirtió tu primita? Realmente cualquier persona que haya tratado a Ale, que la haya visto bailar, que la haya visto hablar, sabía todo el potencial que ella tenía y sabía todo lo que iba a llegar a ser. Nos maquillábamos, nos arreglábamos, armábamos todo un show en media hora, creo, para presentar a toda la familia. A los 12 años, por primera vez, frente a una cámara de televisión. Y desde entonces, hasta la fecha, de a poco, has venido incrementando el número de personas que han sido testigos de cuánto anhelabas lo que hoy es una maravillosa realidad. Y de lo mucho que te ha costado convertirte en una de las figuras más importantes de la televisión nacional. ¡Que viva la cumpleñera! ¡Que viva mi mamá! ¡Alejandro Jaramillo en contacto! ¡Te quiero mucho, mamá! ¡Que viva mi 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 Me encantó, me fascinó, me emocionaste como siempre. Siempre tienes la capacidad de sorprenderme cada año. Le quiero mandar un beso a cada una de las personas que aparecieron en este video, que son súper importantes para mí. Mi prima Chorri, mi hermana, mis querritas, todos. ¡No estamos de Alemania! ¡Sí, desde Alemania! Mi totito que le corté el pelo, es mi primo hermano. Los quiero, los amo a todos. Y gracias por haberse sumado a esta celebración. Oye, es increíble lo que Henry puede generar con... ...computador y con su creatividad. Y regresar. Son videos que uno puede recopilar y verlos de aquí cuando seas más... Y vamos a decirse ambos. Los viejitos los pueden ver en tu casa y recordar toda esta maravillosa... Oye, algo increíble, regresar a mi barrio de la primavera, que lo mencionaste antes del reportaje, en donde yo crecí, en donde tuve los 10 años más felices de mi vida. Les agradezco a mis papás por habernos cuidado tanto y por habernos dado la oportunidad de, como niñas, crecer felices. Que yo creo que eso es lo que no tiene precio en esta vida. No nos llenaron ni de lujos, ni de nada extravagante. Simplemente niñas felices y llenas de amor. Y ese es el reflejo de mis hermanas, de mis primas, de mis primos, y de esta familia maravillosa en la que yo he crecido. Oye, regresemos a Toti, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue ese momento? ¿Recuerda cuando agarrastele? ¿Qué le dijiste? Vente, voy a hacer algo. ¿Qué fue? Es que yo era súper traviesa, y no solo con el cabello, porque yo me cortaba mi propio cabello, le cortaba la tita, la tita me cortaba a mí. Y viene ese competidor. Cevita, Cevita me apagó también. Ya quiero aquí con... Ya pagó las consecuencias. Pero Cevita también pagó las consecuencias, y no solo conmigo, Efraín también le cortó el... O sea, yo creo que pasa algo con las tijeras, pero no solo cortaba pelos, cortaba ropa. Yo quería usar pumperas desde niña, entonces cortaba blusas, cortaba pantalones, y mi mami... ¡Alejandra, ¿qué pasó aquí? Pero qué bonito recordar eso. Mira, en esta foto, en Esmeraldas, yo tenía cinco años cuando estoy en las piernas de mi papá. Cinco años. Y la volví a recrear algunos años después. Y el tiempo vuela, pero qué bonito poder regresar en el tiempo y llenarme de todo el amor que me ha dado mi familia. Oye, le quiero agradecer a toda tu familia porque yo muy entrometido armo el texto de la nota, y luego con el texto armado, yo también tengo marcado lo que deben decir tu forma de todo. Entonces le digo a tita, ¿puedes decir esto de aquí? ¿Puedes cantarlo? Y tita me manda el video, y entonces me manda otra cosa. Y le digo, tita, me gustó mucho, pero tú lo que puedes hacer es esto. Y me dice, me dice, si quieren lo pongas. Es re determinante. Sí, Dios mío. Pero una gracia, gracias por lo que fue a hacer marchar. Esa colaboración, sin ellos es imposible, imagínate. Gracias, gracias a mi familia por pasar fotos que me gusten y otras que no me gustan tanto. Pero no importa, es mi cumpleaños, todo se vale. Hoy muchos se han de preguntar en casa, no puede ser que Alejandra sea tan sencilla, porque Alejandra, una cosa de las que le caracteriza es su sencillez, a pesar de estar donde pueda estar. Es su sencillez. Y cuando uno ya conoce a la familia, uno entiende por qué la sencillez, por qué la humildad, por qué ese corazón tan generoso, es cuando conoce a la familia. Así que un abrazo a toda la familia de Ale que apoyó a esta locura maravillosa e inolvidable de Henry Gustamante. Ay, Dios mío, señores. Y si hablamos de esa locura, yo en este instante quiero darle paso porque no sé dónde se encuentra, dónde está, dónde aparecerá María Fernanda Ríos. ¿Qué novedades nos tienes en base a este día especial? Aquí estoy, Jerry. Pero, venga, venga, venga. Aquí estoy.